No tengo nada que hacer Allá, el mundo nada me puede ofrecer No tengo nada que hacer allí El mundo nada puede hacer por mí Si Cristo cambia me transforma y me salva Y me da la dicha de gozarme en Él Si Cristo cambia me transforma y me salva Yo me voy con Él Si Cristo cambia me transforma y me salva Y me da la dicha de gozarme en Él Si Cristo cambia me transforma y me salva Yo me voy con Él No tienes nada que hacer allá El mundo nada, el mundo nada te puede ofrecer No tienes nada que hacer allí El mundo nada puede hacer por ti Si Cristo cambia me transforma y me salva Y me da la dicha de gozarme en Él Si Cristo cambia me transforma y me salva Yo me voy con Él Si Cristo cambia me transforma y me salva Si Cristo cambia me transforma y me salva Si Cristo cambia me transforma y me salva Yo me voy con Él Si Cristo cambia me transforma y me salva